Último día del Mercedes Benz Fashion Week, la plataforma más importante de la moda en México, en donde miles de personas disfrutaron de la moda nacional, demostrando que México es vanguardia. Para ti es muy claro que es el Mercedes, es la plataforma más importante, profesional y seria, donde tenemos que estar presentes todos los diseñadores. Bueno, presentamos una colección de simple by Trista, una colección masculino-femenino, una colección urbana y muy ponible y muy sabiduría. La colección se llama El Lugar de los Objetos Perdidos, entonces queremos generar esta estética un poquito más nostálgica hacia el pasado, generando procesos en los materiales que te permitan o desgastar o de repente dejarlo bonito para que se vaya desgastando con el tiempo. Entonces jugamos mucho con eso y creo que eso fue lo que presentamos. Mi nombre es Paula Wong, soy la diseñadora de Pink Magnolia. El día de hoy vamos a ver la colección llamada Cosmic Dolls, es una colección que está inspirada en las constelaciones, en las estrellas y bueno, el chiste de esta colección es que puedas portar en la próxima temporada tu signo y que traigas tu Lucky Charm a donde quiera que vayas. El Mercedes-Benz Fashion Week en México es una plataforma muy importante para mi marca. Hoy en día ya es también una familia que se ha reunido para sumar esfuerzos y para mejorar la industria de la moda día a día. Bueno, para Malapache al estar dentro de Mercedes-Benz Fashion Week en México es una gran oportunidad para presentar nuestro trabajo, pues bueno, un canal de comunicación entre nosotros como creativos y la gente. Esta colección está inspirada en Marvel, vamos a ver villanos sobre pedestales en este formato de D-Box, que va a traer, bueno, pues como toda una ambientación y toda una nueva forma de entender lo que habíamos hecho hasta el momento como marca. Hola, soy Alejandra Quistada y estamos en el Mercedes-Benz Fashion Week en México. Esta ocasión presenté mi colección de otoño-invierno 2014 que se llama Make a Witch y se trata de tres canciones en las que me inspire. Para mí el Mercedes-Benz Fashion Week en México ha sido un gran apoyo, me ha acompañado a lo largo de mi carrera y es una gran plataforma para mostrar mi trabajo a México y al mundo. Soy Pedro Tavera, presidente y director general de Mercedes-Benz México. Hoy presentamos el cuarto componente de la nueva generación de coches compactos de Mercedes y hoy lanzamos el CLA, un vehículo magnífico, si de alguna forma este es la cereza del pastel. No necesitas tener dos coches, uno para el fin de semana, otro para la semana. Puedes tener las dos cosas en un vehículo y por eso lo llamamos y es nuestro eslogan, amenaza al ordinario. Termina el Mercedes-Benz Fashion Week con un éxito absoluto. Nos vemos en la próxima edición. ¡Gracias!